Curso de Inglés Extremo, clase 20. Bienvenidos a esta nueva clase de Inglés Extremo después de unas pequeñas vacaciones. Aquí estamos con toda la actitud. Hoy les voy a enseñar lo que son los verbos. Si no sabes lo que son los verbos o si tienes una vaga idea de lo que son los verbos, por favor te invito a que te quedes porque les prometo que les voy a enseñar todo lo que sé de los verbos. Todo lo que sé. No les voy a enseñar todos los verbos que me sé, pero sí les voy a enseñar todo lo que se debe saber, lo que ustedes deben saber sobre los verbos. Por favor acompáñenme, pero antes de comenzar les invito a que por favor se suscriban si son nuevos al canal y activen la campanilla de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Para estudiar los verbos en inglés, nosotros como hablantes no nativos, incluso si no vas a la escuela, también te invito a que por favor cojas papel y lápiz y hagas un diagrama como este. Base form, que significa forma base. Past, que significa pasado. Past participle, que significa pasado participio. No, son las tres columnas que necesitamos para comenzar a aprender los verbos en inglés. Vamos a ver. Tú tienes que llegar a un nivel en que puedas escribir los verbos como a continuación los voy a escribir yo. Bueno, esto no quiere decir que yo a lo largo de toda mi vida, a lo largo de 12 años como profesor de inglés, hasta ahorita acabo de aprender. No, tú lo puedes hacer en cuestión de semanas, en cuestión de tal vez días, depende de tu compromiso, depende de tu práctica. Ok, lo primero que se debe hacer es escribir el verbo en su forma base. Por ejemplo, vamos a escribir aquí go, que es el verbo ir. En pasado es went y en pasado participio es gone. Otro verbo. Este es un verbo, pero se debe de aprender en sus tres formas. Todos los verbos se deben de aprender en sus tres formas. Después tenemos play. Aquí es played y acá played. Ahora tenemos listen. Listened. Listened. Yo lo pronuncio remarcado para que ustedes se noten, se den cuenta, perdón. Pero en inglés naturalmente no se pronuncia tan así, tan remarcado. Simplemente listened. Listened. Vamos con otro verbo. Ok, y llevamos cuatro. Vamos con otro verbo. Ya están cantando los gallos. Me dicen, profe, su video es más natural porque el gallo canta. Ok, son casi las cinco de la tarde y el gallo está cantando. Bueno, los gallos. Take, took, took. Vamos con otro verbo. Discover. Discovered. Y Discovered. Vamos con otro verbo. Por ejemplo. Si Saw Sin Ok, vamos con otro verbo. Study Studied Studied Y llevamos dos, cuatro, seis, ocho. Vamos a escribir otro más. Por ejemplo. Jump Jumped Jumped Ok, ya tenemos aquí nueve verbos. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nueve verbos en inglés. Entonces, ¿cuáles son las características de estos verbos? ¿Cuáles son las semejanzas? Bien. Las semejanzas son que este verbo, listen, termina en ed y termina en ed en sus dos formas, en pasado y en principio pasado. ¿Cuál otro? Discovered. Discovered también termina en ed y termina en ed. ¿Cuál otro? Study. Study también termina en ed, ed. ¿Cuál otro? Jump. Jump también termina en ed, ed. Y también se me pasaba play, que también termina en ed, ed. Estos verbos que acabo de señalar se conocen como regulares. Vamos a escribir aquí, regular, regular, los del asterisco, ¿sí? Los que no tienen asterisco, se les conoce, o los que no señalé, que les voy a poner una palomita, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. Estos de la palomita se les conoce como irregular o irregulares. Algo que debes recordar siempre es que hay dos clases de verbos, regulares e irregulares, y todos se estudian de la misma manera. Todos se clasifican en estas tres columnas. Ok, quédate con eso. ¿Por qué son regulares los que tienen el asterisco? ¿Por qué? Porque terminan ed, ed. Si te fijas, deben de tener la misma terminación tanto en pasado como en participio pasado. Played, played. Listen. Listened, listened. Discovered, discovered. Study, studied, studied. Jumped, jumped. Ok. Estos verbos son regulares. Y los otros, los que tienen la palomita, como go, fíjate bien la terminación de go. Went, gone. Nada que ver. Ni aquí ni acá. Completamente diferente. ¿Qué pasa con buy? Bought, bought. Se repite. ¿Sí? Aquí hay una característica que se repite. Pero si te fijas, no terminan en ed. Simplemente se repite. Take. Took, took. ¿Qué pasa con took? También se repite. Pero no terminan en ed. Ahora sí. So, sin. Nada que ver. Igual que go. ¿Sí? Went, gone. Estos verbos irregulares significa que no tienen un patrón definido. Que no tienen algo que los haga que se repita, que sea regular. No tienen un patrón definido, como es el caso de los regulares. Los del asterisco tienen su patrón definido. ¿Cuál es que todos terminan en ed? Por ejemplo, listen, le agregas ed y se convierte en listened. O sea, listened. ¿Sí? ¿Qué pasa con discover? Le agregas ed. ¿Qué pasa con study? Cuando termine en y griega, al verbo se debe de eliminar la y griega y se le agrega una y latina. O sea, se cambia. Se cambia y griega por y latina y se agrega ed. Así como aquí. Fíjate la i. ¿Qué pasa con play? En el caso de play, a este no se le quita la y griega ni se le agrega la y latina. Simplemente se agrega ed. Played, played. Esto es muy importante porque si no estaríamos aquí cambiando la y y agregando y latina. Y eso no es cierto. Aquí no. Solamente en study. A continuación voy a explicar qué significan estos verbos. Go, ir. Play, jugar. Listen, escuchar. Buy, comprar. Take, tomar. Discover, descubrir. See, ver. Study, estudiar. Jump, saltar. Ok. Vamos a otra cosa. ¿Qué significa verbo en infinitivo? Los verbos en infinitivo son aquellos que están sin conjugar. Una cosa es verbo en infinitivo y otra cosa es verbo en su forma base. Estos verbos en su forma base significa que es el verbo en su estado natural. Es el verbo completamente, digamos, sin conjugar en ningún tiempo verbal, en ninguna persona, con ningún sujeto ni nada. Por ejemplo, go es el verbo en su forma base. Un verbo en su forma base significa que de aquí podemos agregarle ciertas cosas y conjugarlo en otras personas o conjugarlo en otros tiempos verbales. Por ejemplo, si a go le agregamos es es, es que le estamos agregando la es en tercera persona del singular y esto es para presente simple. Quizás ahora no estás tan avanzado para entender eso, pero quiero que te quede claro que el verbo está en su forma base y que si le agregas ciertas partículas como es, el verbo va a estar conjugado para otro tiempo verbal. Vamos a borrar es y si le agregamos ing, quiere decir que el verbo está en su modo gerundio, going y significa yendo. Gerundio es terminación ando, endo, o sea yendo, en vez de decir ir o voy es yendo. Ok, este, esta es otra terminación para los verbos en gerundio, ing. Cuando el verbo antes lleva lo que es to, significa que el verbo está en infinitivo. Las características del infinitivo es que terminan en, para nosotros en español, ar, er, ir. Por ejemplo, el verbo ir, terminación ir. Play, jugar, terminación ar. Listen, escuchar, terminación ar. Buy, comprar. Take, tomar. Discover, descubrir. See, ver. Study, estudiar. Jump, saltar. Si te das cuenta, tenemos terminaciones ar, er, ir, que son las propias del infinitivo. Eso es siempre y cuando todos los verbos tengan antes el to. Por ejemplo, to go, to play, to listen, to buy, to take. ¿Sí? Infinitivo. Ok. Forma base, como están aquí, no lleva nada de esto, no lleva el to. ¿Sí? Y las terminaciones no se las vamos a dar. Nosotros lo traducimos automáticamente con estas terminaciones, pero no significa que las lleven, porque el verbo simplemente está en su forma base, digamos, está en su estado natural. Verbo en pasado significa que los verbos van a ser utilizados para el pasado simple en inglés. Por ejemplo, I go, yo voy. Este se utiliza para el tiempo en presente. I went, yo fui. Aquí, I go, yo voy. I went, yo fui. Para el participio pasado, ya es algo más avanzado que lo vamos a ver para tiempos perfectos, como present perfect, past perfect, future perfect y continuos. Perfectos continuos. Por ejemplo, I have gone. Yo he ido. Eso es present perfect. Y si en vez de have usamos had. I had gone. Yo había ido. Y así sucesivamente con todos los otros verbos. Por eso, si ahorita no eres usuario, perdón, no eres estudiante avanzado, te recomiendo que no te metas en tantos problemas. Si ya sabes un poquito más de conjugaciones, pues esto te sirve para recapitular. Pero, hasta ahorita, hasta ahorita, te he enseñado todo lo que debes de saber de los verbos. No hay nada más que debas de saber. Bueno, falta un tip, nada más. ¿Cómo estudias los verbos regulares? Los verbos regulares no se estudian. Basta con que estudies los irregulares. Busca en Google verbos irregulares en inglés. Bájate una lista y lo copias así. Así como está en estas tres columnas. Y vas a hacer otra cuarta columna. En la cuarta columna le pones aquí significado. Y, por ejemplo, go, acá escribes ir. Porque está sin conjugar. O sea, verbo ir. Play, jugar. Así. Para que cada que escribas un verbo, al final aterrices con su significado. Y de esa manera te vas a aprender, primero, todos los verbos irregulares. Fíjate bien. Los irregulares. Como buy, como take, como sí, como... Bueno, como estos. Ya que estudies, te recomiendo que te aprendas de perdida. De perdida unos 50. Uno 50. Con 50 verbos ya vas a tener bastante vocabulario. Bastante repertorio. Apréndete los irregulares. Estudia los irregulares. Y ya que tengas bastantes verbos mentalizados. Cuando veas tú un verbo regular. Vas a decir, ok, no es irregular. Por lo tanto, es regular. O sea, vas a juzgarlos por discernimiento. Por el método de exclusión. ¿Sí? Por deducción. Vas a decir, ok, no son irregulares. Entonces, son regulares. Y ya sabes que a los regulares simplemente les vas a agregar EDED. Aunque la primera vez que estudies, te recomiendo que también escribas en Google verbos regulares. Y te pases toda una lista de verbos regulares. Bien. Amigos, otra cosa que me falta es la pronunciación. Vamos a practicar pronunciación. Y ustedes, yo también tengo más videos de pronunciación. Ustedes pueden seguir la pronunciación conmigo. O también la pueden sacar de Google Translator. De Google Traductor. La pronunciación. Escribes los verbos. Copias la lista de Google. La pegas en el traductor. Y el traductor de Google te va a dar la pronunciación correcta de todos estos verbos. Vamos a ver. Go. Went. Gone. Repitan conmigo, por favor. Play. Played. Played. Listen. Listened. Listened. Buy. Bought. Bought. Take. Took. Took. Discovered. 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 See. Saw. Seen. Study. Studied. Studied. Jump. Jumped. Jumped. Bien. Amigos. Esto es una clase muy sencilla. Pero te di todos los tips. Te di todo lo que sé. Te lo prometo. Todo lo que sé te he anticipado. Para que tú puedas de aquí en adelante no tener ninguna duda sobre los verbos. Ya el estudio corre por su cuenta de ustedes. Si les gustó el video por favor se encarga un grandisísimo like. Compartan. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.